La Marea de Gente Buenas noches, aquí estamos en otro programa de Civilitas TV y el tema que nos convoca hoy es la droga y la droga tratando de analizarla en las dos facetas principales tanto en el narcotráfico que tanta inseguridad provoca y somete a los barrios a unas vivencias que realmente rayan en contra de los derechos humanos como también en el tema de la drogadicción porque sabemos que además de todo el negocio ilegal hay muchísimos adictos, hay muchísimos chicos consumiendo pero hay muchísimos adictos y realmente esto es un temón para no dejar de lado pero esta semana hemos tenido dos novedades los obispos reunidos en Pilar, en La Montonera han dicho que está sucediendo con el narcotráfico estamos haciendo todo, no habrá complicidades desde lo político, lo policial, lo judicial y extra la Corte Suprema solicitando que se ponga, se nombren jueces en el norte de la Argentina para que se pueda hacer una lucha esto es un buen dato porque quiere decir que estamos empezando a trabajar un poquitito coordinados por eso ni lentos ni perezosos nosotros que venimos levantando la voz con este tema dijimos rápidamente hay que abrir el espectro y hay que avanzar con las propuestas una cuestión que nos preocupa desde Esperanza Federal es que el tema adquiera cierta superficialidad y que alguien crea que con una sola ley por ejemplo la ley de derribo o con alguna acción este tema se soluciona no, la cuestión es muy compleja y por eso en la primera parte del programa vamos a hacer una aproximación pero antes de eso queremos mostrarle este video este video es de México y desde México una periodista analiza la gravedad, la inserción de los narcos mexicanos en la República Argentina fíjense que igual que a nosotros se le va a poner la piel del gallina al ver como en México dicen allá para Argentina fueron nuestros narcos mexicanos a ver Joaquín el Chapo Guzmán ya tiene su reino en Sudamérica especialmente en Argentina donde se ha posesionado fuertemente con centros de producción y distribución de drogas sintéticas pero lo sorprendente y espeluznante es como el hombre más buscado del planeta logró penetrar esta región lo hace mediante el trabajo social que impulsan las iglesias evangélicas específicamente la iglesia del nuevo milenio es así como el cártel de Sinaloa infiltra en las comunidades pobres del norte argentino pastores y evangelistas con documentos falsos esto se supo al descubrir la presencia de María Alejandra López Madrid y de Jerónimo López Valdés quienes pretendían hacerse cargo de un flamante templo en el Chaco pero fueron descubiertos desde el Chaco, Formosa y Misiones el cártel de Sinaloa envía mensualmente 600 kilos de efedrina hacia México con escalas en Perú, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala otros tipos de drogas se distribuyen fácilmente en Uruguay, Paraguay y Brasil se sospecha que las actividades de El Chapo Guzmán en Argentina se realizan en complicidad con políticos o funcionarios del país ha sido tan productivo el negocio que otros cárteles mexicanos están siguiendo el ejemplo ya se detectó la presencia de los temidos Zetas y del cártel de Tijuana en las provincias de Córdoba y Santa Fe para cierre de edición Aurelia Fierros Bueno, en un programa de televisión uno no puede desarrollar toda la propuesta de un tema tan complejo solamente algunos tips para ayudarlo para ayudarte como ciudadano a que tengas la mirada atenta a lo que se está diciendo por estos días primero, el tema de las drogas, de la lucha contra el narcotráfico es un tema nacional nosotros que somos tan federales tan provincia por provincia justo en este tema lo que tenemos que reclamar es que haya una política nacional la suma de los esfuerzos de provincia por provincia no va a resolver el problema porque tenemos una realidad muy compleja de mafias internacionales operando sobre nuestro territorio mafias que manejan, para que te des una idea aproximadamente unos 5 mil millones de dólares al año en la República Argentina o sea, inversores, verdaderas empresas multinacionales vinculadas a mafias europeas a los narcos mexicanos, bolivianos y colombianos entonces la suma de los esfuerzos de las policías provinciales no va a resolver este tema fíjate este dato que surgió esta semana un juez dice que hay aproximadamente unos 8 mil colombianos que se han radicado en la frontera de Argentina una cuestión extraña no quiere decir que todos los que se hayan radicado sean narcos ni mucho menos pero realmente el juez dice aquí nunca se radicó nadie y de pronto, en un año en el último año se han radicado 8 mil personas colombianas en las fronteras entre Bolivia Paraguay y Argentina o sea, estamos hablando de cuestiones, como les digo muy complejas lo que hace al lavado de dinero que es la otra pata de cómo se compra esto y una vez que esa plata entra a Argentina imagínense, con 5 mil millones se pueden comprar medios de comunicación clubes de fútbol se puede corromper a todas las líneas del juez, el fiscal yo la semana pasada dije alguna gente se escandalizó el narcotráfico en Argentina está en condiciones de poner en el 2015 intendentes de algunas ciudades medias y grandes puede financiar la campaña de algún gobernador e incluso puede financiar la campaña del próximo intendente el del próximo presidente, perdón y es posible que lo hagan porque así opera esta gente primero llegan empiezan a comprar cosas compran voluntad y finalmente tratan de institucionalizar su poder como pasó en México en Colombia y en algunas ciudades de Brasil algunas propuestas concretas para que tengas estos tips la justicia como está no va a luchar contra el narcotráfico necesitamos gente especializada fiscalías específicas este senestrario que está con el caso Bitnik el caso Grido y también luchando contra los policías no puede con todo eso y con 15 o 16 personas que lo ayuden la fiscalía así no se lucha contra el narcotráfico a nivel de las fuerzas armadas como se han dicho por estos días aviones, tecnología, gendarmería equipada y demás discutir si necesitamos una fuerza especial a nivel federal yo sé que cuando uno habla de esto se imagina la DEA esa DEA que vemos en las películas muy corrupta la DEA es la policía especializada en el tema de drogas en Estados Unidos pero realmente el nivel de sofisticación que manejan las redes de narcotráfico exige del otro lado también una fuerza especializada yo soy partidario por lo menos de que haya una fuerza especializada para luchar contra las drogas en Argentina legislación adecuada no solamente ley de derribos sino también cómo vamos a hacer los procesos para meternos en los barrios tomados por el narcotráfico y a nivel provincial para no extenderme bueno a nivel provincial tenemos un tema serio cuando la gente empieza a tener ya no dudas como tenía antes sino seguridad de que la policía está vinculada con la droga con el narcotráfico y bueno se pierde la confianza y uno pierde la herramienta fundamental para luchar contra las drogas que es la policía justamente los que pueden actuar necesitamos urgentemente volver a recuperar esa confianza y eso no se va a hacer cambiando un funcionario poniendo una ministra sino convocando a la ciudadanía convocando a gente prestigiosa nos acerquemos y hagamos un informe completo de cuán grave es la situación de la policía en la provincia de Córdoba yo por lo menos lo propongo y el último tema y con esto nos vamos ¿qué vamos a hacer? hoy vamos a estar con el padre O'Barlín en el programa ¿qué vamos a hacer con estos territorios tomados? estos más de 50 barrios en Córdoba donde los narcos están casi apoderados del barrio bueno yo creo que vamos a tener que intervenir con una fuerza especial yo hablo de la creación de unos cascos blancos o algo así que pueda llegar llega la policía y llega junto con la policía el Ministerio de Educación el Ministerio de Salud el Ministerio de Desarrollo Social todos juntos tienen que operar al mismo tiempo si va uno y después se va y va otro y después se va no logramos revertir la tendencia ese copamiento que se ha producido sobre ese barrio bueno son algunas de las ideas para debatir ya no el escándalo ay que barbaridad si no sentémonos a debatir que vamos a hacer concretamente para cambiar esta realidad pero como dijo Carmen no solamente hablamos de narcotráfico en este programa sino también de prevención con este video español damos pie al doctor Gigena Parker un especialista en estos temas para hablar justamente de la otra faceta que hacemos con los consumidores con los consumidores problemáticos y también con los adictos veamos este video a ver decían que borracho o con cocaína si seríamos amigos decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes que inhalar pegamento no sería un problema totalmente seguro la fiesta nunca acaba decían que la heroína sería el viaje de mi vida me ayudaría a olvidar mis problemas dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él decían que la primera dosis no me atraparía decían que el vitamin me ayudaría a concentrarme decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes mentía 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 descubre la verdad la verdad de las drogas las drogas Darío Higiena Parque gracias por venir sabemos de tu trayectoria en este tema bueno aquí hay como una doble faceta por un lado un fenómeno social muchos chicos consumiendo marihuana inclusive diciendo esto no está tan mal y demás o sea un fenómeno muy generalizado donde ya no podríamos decir que hay un problema específico detrás de cada chico pero por otro lado vos trabajás todos los días en el fondo si hay un problema específico hay como alguna conducta distorsionada alguna problemática y a fondo contanos un poco cómo ves esta temática yo antes decía que afortunadamente la gran mayoría de los adolescentes no consumen drogas y es porque los mensajes de prevención que hacían énfasis en alarmismo tenían un efecto contraproducente porque los adolescentes quieren hacer siempre lo que quiere hacer la mayoría desafortunadamente uno ve que está penetrado muy fuerte el tema de la digamos la liviandad del consumo de marihuana y ya lo dicen todos los investigadores que las adicciones o el consumo de drogas son problemas del desarrollo humano es decir la etapa donde se está desarrollando el cerebro humano es donde se dan los picos de consumo a lo largo de la vida es decir entre los 14 y los 22 23 años que es casualmente la etapa donde de la maduración cerebral donde se van a desarrollar las funciones superiores que van a dar digamos las cualidades finales de esa persona con respecto a la independencia la eficacia en cuanto a la posibilidad de estudiar o de trabajar a la estabilidad emocional y otras funciones que tienen que ver con esa área del cerebro que se termina de desarrollar recién en los 24 25 años y las adicciones van a impactar profundamente en eso por eso de alguna manera es la etapa más problemática están bajando los niveles de consumo en el mundo y están aumentando espantosamente en la adolescencia esto es una de alguna manera una tragedia que no importa cuán desarrollados estén los programas de prevención en los países del primer mundo que lo están viviendo en la población más vulnerable que son los adolescentes por las razones que les dije allí vemos aquí hay como dos acercamientos algunos que quieren decirle la verdad a los chicos y decírselo fuerte y de alguna manera abrir un esquema conductista ayudarlos a que no entren en esa línea y otros que dicen más bien es como que por el no lo vas a sacar hablan de la teoría de la disminución del daño del riesgo o sea no seamos tan duros porque si no los chicos se alejan de nosotros yo tengo ese caso a mí me llaman una semana antes de la fiesta de 15 me dicen vos que sabés de este tema que hago ofrezco alcohol o no ofrezco alcohol o sea están en la duda de los padres de cómo accionar vos que consejo das yo diría que no se puede generalizar por supuesto y porque no es lo mismo una familia quizás constituida donde uno le puede pedir mucho yo trato de transmitirle a las familias con las que yo tengo vínculo en estos temas es que es muy importante que suban el fondo digamos de estos problemas que quiero decir tocar fondo no significa caer preso ya tener una adicción ya haber perdido la escolaría o la oportunidad de poder pertenecer al mercado laboral que me pasa a muchas personas que luego de muchos años de consumo terminan perdiendo todo eso ya es sabido entonces una familia que lo niega por disfunciones familias familiares intrínsecas va a tardar más y esos son fenómenos que existieron y van a seguir existiendo pero esos padres que vienen ahora con este fenómeno social donde está esta permisividad respecto al consumo de sus hijos adolescentes yo trato de transmitirles los derechos que tienen los padres es como que pareciera que se habló solamente de los derechos de estos jóvenes que ya son grandes porque toman decisiones grandes tengo el derecho a consumir es una decisión de grande y el padre tiene que bancar la educación a alguien que está consumiendo algo que merma su capacidad académica es como una contradicción yo no sé si le daría una beca a alguien que yo sé que la va a arruinar de alguna forma uno podría poner la condición de que no haya drogas en definitiva ese es el sentido de la prevención digamos patear hacia adelante la idea de inicio del consumo porque esos son los criterios más importantes mientras más tarde el inicio menos riesgo hay de desarrollar la independencia que las drogas afectan aunque sean consumos esporádicos como se da en la adolescencia aunque pueda haber consumidores frecuentes importantes un consumo esporádico igual afecta al cerebro porque produce experiencias seamos conscientes que el efecto de una dosis de cocaína es 40 veces mayor que cualquier recompensa natural que nosotros tengamos o sea la vida sexual que recompensando por un adolescente novedoso es blanco y negro al lado de lo que producen las drogas esa experiencia no se olvida más no general eso no es en todo pero los padres deberían proteger este mensaje que ahora veo que algunos funcionarios están tímidamente animándose a decir no sigamos con el desastre tenemos que decirle a alguien que las drogas hacen daño pero también está como un efecto marquitinero por ejemplo Justin Bieber o el Miles Cyrus que son no son adolescentes en la franja de los 14 años pero están muy cerca son modelos y son modelos que diariamente nos muestran su consumo y su por eso también tampoco sirve un modelo autoritario hoy lo que tratamos de hacer es un modelo motivacional e inteligente o sea estos problemas de las adicciones tan tristes que destruyen familias es algo horrible y ver la cronicidad el daño que produce tienen como contrapartida beneficios es que también nos vamos perfeccionando y los padres se pueden perfeccionar también para enfrentar esto yo quiero tirar un mensaje en esta mesa de optimismo respecto a que se pueden hacer cosas si los padres se unen para regular para ponerse de acuerdo entre todos que medidas tomar respecto a la fiesta de 15 o que aislados cada uno en su mundo ya sabemos que eso no va a funcionar y estos modelos de la juventud indudablemente están utilizando lo que hay en el mercado para potenciarse ellos y esto es un valor la transgresión como para toda adolescente la experimentación y esto está de alguna manera dentro de lo prohibido pero son prohibiciones peligrosas ¿no es cierto? no son digamos la rebeldía que tiene que ver con diferenciarse ideológicamente de los padres no estamos hablando de algo que va a afectar el cerebro y lo va a hacer de una manera indeleble va a quitar la oportunidad de elegir en el futuro entonces eso me parece que es el mensaje de prevención que debemos dar las drogas hacen daño aunque los medios van a decir obviamente algo diferente porque está muy metido la asociación de esto con rebeldía con ser uno mismo que alguna necesidad del adolescente o cualquier joven o persona en desarrollo fuerte Darío gracias por habernos acompañado me parece importante decir antes de presentar el próximo video que justamente en la línea de lo que dice Darío los padres muchos padres que se contactan con uno y seguramente te pasan dicen ayudame a que mi hijo problematice este tema o sea cuando están en la alegría del consumo dicen no esto no me va a generar ningún problema y en eso como sociedad no estamos haciendo nada 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 además de que no tenemos los centros de asistencia para gente que no tiene recursos no estamos haciendo las campañas masivas que hacen falta para justamente poner en tela de juicio que fumar marihuana es lo picante o no lo picante nada no estamos gastando ni un centavo a nivel nacional ni a nivel provincial ni a nivel municipal para decirle a nuestros jóvenes che hay otra forma miralo de otra manera y demás no estamos problematizando ni en la tele ni en la radio ni en la vía pública ni en internet esta cuestión y eso es una grave deficiencia digamos si te parece Carmen vemos el próximo video se trata de es como un poquito más naif que el anterior pero yo digo que es un tema muchísimo más masivo no sé qué opinar el doctor que es el consumo del alcohol por lo menos en mi mirada esto es un tema que nos toca codo a codo a todos los cordobeses y yo que vivo en Buenos Aires y yo que vivo en Buenos Aires también creo que es extensivo a las otras provincias a ver el video lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol y esto no debería ser normal hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana estamos acá con el padre Mariano Berlín hola Mariano ya es de la casa Mariano ya lo sentimos parte del equipo casi ustedes ya saben que el padre Mariano Berlín es párroco de Müller Maldonado son dos zonas y los alrededores son dos zonas de Córdoba que la droga está más que presente es así por eso antes de ir a lo concreto a su acción que está haciendo en el barrio y que la vamos a promocionar desde aquí como lo hemos hecho otras veces te quiero hacer la pregunta del millón nosotros todos hablamos pero vos estás ahí ¿qué está pasando en este momento en los barrios con la droga? Sí digo es un tema verdaderamente complejo ¿no? y hay un millón de aristas para mirarlo hoy creo que la droga está metida en todos lados en todas las clases sociales en todos los barrios quizá la complicación por lo menos que yo veo y vivo y sufro digamos ahí en el barrio y en los barrios más marginales es que no solamente hay consumo masivo de droga sino que además digamos la droga el narcotráfico se ha transformado casi en una fuente laboral para mucha gente ¿no? y yo por ahí siempre digo de la droga con más menos ayuda con más menos dificultades se puede llegar a salir del consumo de la venta no o sea el que se mete en el negocio no sale más claro porque es muy rentable además es rentable pero además porque cuando uno empieza a manejar información ya no te deja salir ¿no? y y y un efe una cosa que se empezó a ver en este tiempo es que por ahí como los chicos son inimputables suelen mandar a los chicos a que entren los pedidos desde la puerta de la casa hasta la vereda a quienes van a comprar ¿no? entonces chicos de 10, 9 años que ya están metidos en el narcotráfico sin tener la menor noción de lo que están haciendo pero sin poder elegir y probablemente por toda su vida ya no podrán elegir la cuestión de que cuando fuimos te acordás con cámaras a tomar tu son y demás que a tan pocas cuadras del centro el estado esté tan ausente digamos en todos los niveles o que esté presente pero de manera poco eficaz digamos que la escuela no termine de contener que el dispensario que los programas sociales que los programas de empleo y demás si vos tuvieras que que darles un consejo no te pido que ni los critiquen ni los quejen ni los putes digamos como decís sino pero un consejo al gobernante que tiene que tomar decisiones sobre por ejemplo esa zona la zona este de la ciudad de Córdoba ¿qué consejo le darías? creo que una zona compleja socialmente hablando y no creo que haya una receta única que vaya a resolver el problema ni mucho menos pero pero creo que por no demasiada inversión sí o sí hace falta plata o sea para hacer algo sí o sí hace falta plata lamentablemente así pero creo que con no demasiada plata se puede hacer mucho ¿no? nosotros bueno ustedes son testigos bueno todo a pulmón y con dos mangos con cincuentes y la providencia de Dios hemos armado unos galpones unos talleres de oficio y y y con gente voluntaria porque hasta el día de hoy no hemos conseguido que de ninguna de estrato público nos den un sueldo para alguien de los que trabajan ahí pero con gente voluntaria estamos haciendo un tallercito de oficio para los chicos a los chicos les interesa a veces van más a veces menos por ahí no se terminan de enganchar algunos otros que sí ya le van agarrando el gustito queda un trabajo muy a largo plazo pero se va haciendo algo yo por ahí me imagino si ahí hubiera una inversión en serio lo que se podría llegar a hacer ¿no? si nosotros con nada estamos haciendo eso digo si tuviéramos un equipo interdisciplinario de gente con sueldo psicólogos sociólogos digo gente que estuviera capacitada para trabajar en eso que tengan un sueldo para poder dedicarse a eso un espacio equipado suficientemente para eso algún incentivo económico para que los chicos que van se sientan como tentados de quedarse en el lugar no me imagino o sea siempre pienso que es un trabajo muy a largo plazo aun cuando uno ponga toda la plata del mundo pero con no demasiada inversión creo que se podría hacer mucho yo pienso en hogares de día pienso en lugares de contención fundamentalmente para los chicos me parece que es muy importante que remarquemos no sé si han pasado las fotos las tareas que estás realizando bueno se ve que son cura medio carpintero vos sos como jefe esas son unas planchas que hacen en el galpón estos futuros herreros se hacen también se han arreglado bancos se hacen tareas de carpintería la idea de invitarlo a Mariano además de reflexionar es que concretamente si usted tiene un trabajo para hacer y quiere darle una mano al inicio de este taller que por supuesto va a tener su no es que uno va y dice dame plazo seguramente va a tener que tener un poco de tolerancia de paciencia pero es la forma concreta de ayudar porque no le están pidiendo plata para dar dádivas ni para dar boazón sino que le están enseñando a trabajar y además disciplina y conducta de vida o sea es realmente una hazaña que esté esa acción concreta allí en barrio Müller ayudando nosotros con Mariano mirando un mapa un planito de la ciudad ahí en esa parte de la ciudad vimos que faltando dos o tres cuadras podría entrar el ómnibus y recorrer que a veces se ve bajar gente muy mayor que baja siete o ocho cuadras porque el ómnibus no puede entrar son acciones mínimas que podríamos tener sí digamos cuestiones que para el bolsillo de cualquier ciudadano y más todavía esos barrios son impensables pero que por ahí para un municipio grande o para una provincia grande o para un país que hoy por hoy mejor o peor pero maneja mucha plata no significa nada o sea son vueltos por ahí bueno vos me decías no criticar yo por ahí soy bastante de criticar pero digo si uno se pone a ver en los estratos públicos en cualquier lado puede hacer crítica en esto no es por agarrar a uno a nivel nacional se puede decir déjenme los radares que no se están poniendo a nivel provincial bueno todo el escándalo que ha venido habiendo ahora y quizás cuantas otras cosas digo lo mismo a nivel nacional a nivel municipal yo pensaba te digo me sorprendió el otro día escribí una cosa de Facebook pero bueno me sorprendió un dato realmente me pareció muy triste escuché por la radio después lo corroboré en internet de distintas páginas lo que se ha venido gastando en la recolección de basura hace un año y medio cuando se decidió privatizar la recolección de basura que entiendo yo que medianamente funcionaba bien el servicio que había pero la excusa era no que funcionara mal sino que era demasiado caro demasiado caro costaba 28 millones ni bien lo privatizaron pasó a costar 37 millones por mes después de las paritarias pasó a costar 45 millones por mes después pasó a costar 60 millones y el pliego que se está vendiendo ahora después de un año y medio que no hay ninguna estadística que justifique semejante inflación o sea no existe ningún es por mil 32 millones por año o sea un promedio de 90 millones más o menos por mes digo de 28 millones a 90 millones por mes yo pensaba si nosotros tuviera un millón de pesos por año para esos galpones maravilla por ahí me da la impresión esta estos chicos valen menos que la basura lo dejamos ahí tratamos de sombrer el tema mientras Berlín hace eso la zona este de la ciudad de Córdoba y otros 50 barrios necesitan intervención intervención ministros puestos allí en el terreno fiscales juez ministro si no no lo vamos a sacar este tema la escala y la gravedad del problema amerita intervenciones extraordinarias el próximo martes Carmen le anunciamos a la gente volvemos a traer a varios de nuestros especialistas aquí el que suscribe se va porque justo el martes tengo un viaje así que va a estar Carmen acompañada con algún miembro me va a dejar hablar va a poder hablar y así que nos volvemos a encontrar el martes y bueno dejamos el tema de Berlín si quieren seguirnos por Facebook la ayuda que le den a Mariano o Berlín en la zona este es una cuestión concreta mientras le exigimos al Estado que hagan nosotros vos, yo, usted hagamos algo nos vemos chau buenas noches en la zona este Gracias. 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 Gracias.